¿Cuál es el objetivo de mi intervención? En primer lugar, que como parte de la sociedad civil que está trabajando para el emprendimiento inclusivo, sepáis qué oportunidades hay a nivel europeo, qué fondos hay, qué programas hay. Pero bueno, todas las presentaciones que yo he acudido y han hablado de esto, empiezan por el tejado. Entonces, me da la sensación de que nos faltan muchos pasos previos que tenemos que dar antes de llegar a ese tejado, a presentarnos a una convocatoria. Muchas veces nos presentamos a ciegas. Venga yo, dinero aquí, venga yo, me lo pido. Hay que reflexionar antes, hay que tomar la decisión y hay que dar unos pasos que bajo mi punto de vista, por mi experiencia, os recomiendo dar. Entonces, lo que vamos a hacer no es deciros, hay este programa, hay este fondo, aquí hay de nudo y aquí no. Lo que voy a hacer es cómo tenéis que vosotros conocer esa información, cómo podéis acceder a esa información, de qué manera podéis seguir produciéndonos en este mundo, en ese ecosistema europeo, que para muchos es desconocido y es como una maraña de cosas. Bueno, en primer lugar, deciros que las ONGs tenemos un papel bastante importante. Bueno, como habéis oído a la ministra, somos la cara de esas políticas que a nivel europeo se dibujan. Y, bueno, por otro lado, nosotros somos importantes para ellos, pero nosotros también tenemos una necesidad de aumentar nuestras fuentes de financiación, de abrir miras, de abrir mentes y, bueno, pues mejorar también nuestras intervenciones, etcétera, de trabajar a nivel europeo. Bueno, yo os recomiendo estos pasos. Primero hay que decidir, hay que tomarse su tiempo para decidir, meterse en proyectos europeos, programas europeos. Luego, recomiendo definir una estrategia, os diré para qué y cómo más adelante. Luego, es importante, una vez definida esta estrategia, conocer el entramado de la Unión Europea, en lo que nos concierne, y darse a conocer. Y después de todo esto, ya participar. Bueno, la decisión, como os he dicho, ha de ser meditada. Bueno, tiene muchos beneficios participar a nivel europeo con otras instituciones europeas o, bueno, pues moverse en este ámbito, pero precaución, ¿no? Hay que tomarse su tiempo y hay que analizar varias cosas. Vamos a empezar por lo bueno. Bueno, beneficios para la organización y para los objetivos de la misma, nos viene muy bien completar nuestras actividades con otras que puedan tener, otras organizaciones que trabajan en lo mismo que nosotros. Podemos innovar nuestras intervenciones, aumenta nuestra red de colaboraciones, tanto también a nivel nacional. Pueden surgir otras oportunidades, otras colaboraciones que no sean en el marco de un proyecto, sino una subcontratación, o sea, bueno, en fin. Tiene beneficios. También para nuestro personal puede enriquecer a las personas que están en el día a día, conocer otras experiencias. Es un enriquecimiento de todas y, bueno, nos permite auto-evaluarnos, nos permite compararnos. Está muy bien trabajar a nivel europeo, como os digo. Tiene muchos beneficios. Pero, para tomar esta decisión, es importante, primero, hacer una auto-evaluación. ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué recursos a nivel técnico? Mi gente tiene la capacidad técnica de manejar proyectos, se maneja con el idioma, en qué idiomas voy a trabajar. Voy a trabajar en francés, en inglés, en lo normal, ¿no? En a nivel europeo. Tengo recursos financieros suficientes para cubrir la subvención que me puedan dar. En fin, hay que hacer una auto-evaluación en este sentido. Pero, ¿qué cosas hay que considerar? Que hay que hacer un esfuerzo y que, seguramente, el retorno no llegue a corto plazo. Llegará a medio y largo plazo. Retorno no en el sentido de… Tenemos que esperar un retorno casi no económico, sino pensando más bien en las personas con las que trabajamos. Y, bueno, pues, que sepáis que también supone mucho esfuerzo, mucho sacrificio, presentarse a propuestas, que no las aprueben. Y eso hay que contar con el deporte. ¿Vale? ¿Para qué definir una estrategia? Diréis, ¿qué rollo ponerme a escribir? Bueno, pues, es necesario. Es igual que cuando un emprendedor se pone a redactar su plan de negocio, ¿no? Pues, bueno, realmente es un planning de actividades. Pues, esto es igual. Hay que definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me doy, cuánto margen, qué resultados espero. Tengo grandes expectativas, pocas expectativas. Cuántos recursos tengo que poner para lograr esto. Necesitamos también tener un marco de actuación. ¿Por qué? Porque al darnos a conocer, si nosotros ya cerramos nuestro marco de actuación, decimos, vamos, nosotros nos queremos dirigir a esto, esto y esto, y queremos hacer esto, esto y lo otro, pues, las otras entidades europeas pueden decir, bueno, pues bien, pues voy a contar con esta entidad, ¿no? Para que sea mi socio o para colaborar juntos. Y, bueno, esto también nos ayuda a tener una seguridad de cara al resto de entidades a nivel europeo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer esta estrategia? Pues, bueno, pues que nuestra organización ya cuenta con un plan estratégico. Entonces, nuestra estrategia europea tiene que ir muy en línea con esto. No podemos, que salga una convocatoria, no podemos dejar al lado nuestra estrategia y decir, bueno, yo me dedico a inmigrantes, pero hay una convocatoria de mujeres y, bueno, ¿por qué no? Bueno, pues si tu organización es de inmigrantes y se dirige a inmigrantes, no te metas en otro colectivo que no te corresponde, ¿no? Esto parece obvio, pero muchas veces nos dejamos llevar por, venga, que necesito fondos, voy a buscar un S.A. Y, bueno, pues hay que pensarlo muy bien porque realmente, os lo digo, el beneficio no es económico, el beneficio es para la organización y en otro sentido, ¿no? Es para ayudar a potenciar y a mejorar nuestra organización y a trabajar en otro nivel, ¿no? Si nos damos a ventaja, como hemos visto. Bueno, a tener en cuenta también nuestras debilidades, nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a saber qué es lo que queremos hacer. Porque si pensamos en nuestras debilidades, vamos a saber qué cosas hay que cubrir, qué necesitamos fortalecer. Entonces, vamos a intentar hacer un previo análisis de esto para poner en línea, poner en marcha estas actividades a nivel europeo. ¿Qué habría que definir? Bueno, pues lo que una estrategia al uso suele contemplar, por supuesto, bueno, aparte de los objetivos, plan de acción, o bueno, a qué objetivos nos dirigimos, nos queremos dirigir, qué resultados queremos, qué recursos vamos a aplicar y, por supuesto, qué indicadores vamos a utilizar para medir los resultados de nuestra estrategia a nivel europeo. Y, por supuesto, cómo se va a sostener eso una vez que se haya finalizado. Bueno, pues ya cuando sabemos lo que queremos hacer y qué queremos conseguir metiendo nuestra pata en Europa, pues hay que conocer. Lo siento, pero es que hay que estudiar. O sea, no es estudiar, sino, bueno, pues saber un poco el entramado, estar atento a todas las publicaciones, bueno, los niveles de los centros de documentación europea, pues son de gran ayuda y, bueno, pues asistencia a jornadas, tanto a nivel europeo como aquí en España. Muchos programas lanzan jornadas sobre los programas europeos, entonces, bueno, os recomiendo que vayáis y es donde os vais a empapar de todo, ¿no? Y, bueno, realmente ya estar pendiente de las convocatorias, de que si os encajan, de si no, y, bueno, una vez que sale una convocatoria es trabajarla, trabajarla en muchos sentidos, que ahora veremos. Por supuesto, esto, el estar pendiente de todas las newsletters que nos podamos suscribir y todas las publicaciones y estar un poco atentos a todas estas noticias, nos van a dar información sobre los programas europeos a los que podemos aplicar, ¿no? Es así. Bueno, en la parte de darse a conocer, bueno, quiere decir que hay que preparar información de la organización en inglés o en los idiomas que consideremos. Básicamente, creo que con el inglés es suficiente, es el idioma que se maneja a nivel europeo. Y, bueno, esta parte es muy importante porque estamos diciendo que insistimos a otras entidades de Europa que cuenten con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, con esta estrategia que hemos ya definido, vamos a trazar líneas para participar. Entonces, a nivel, a ver si participando en foros europeos, por ejemplo, participamos en algún foro europeo, pues nosotros ya tenemos nuestra estrategia, ahora sabemos lo que queremos hacer y ya tenemos claro cómo comunicarlo a otros socios europeos. ¿Vale? También es práctico tener reuniones con departamentos de asuntos europeos de las comunidades autónomas porque ellos también te pueden echar una mano, pueden darte información de qué entidades están trabajando ya a nivel europeo, con los que puedes colaborar ya aquí, en España, porque pueden abrir muchas puertas. También tienen newsletter con búsquedas de socios, a los que también os podéis suscribir. Y, bueno, también que sepa que en Bruselas hay oficinas de representación de las comunidades autónomas a las que también podéis acudir. Bueno, y ya la parte de participar, bueno, es importante tener en cuenta que la gestión de la financiación en un 80% se gestiona en los propios países. A través de las autoridades de gestión nacionales y regionales, los organismos intermedios, que comentaba la compañera de la base, y, bueno, que sepáis que los zonas europeas no solo están en la Comisión Europea, es más, están más a nivel nacional que a nivel europeo. Y, bueno, pues esto, el 80% se gestiona, ya os digo, por las autoridades de gestión de los países miembros, y el 20% de las direcciones generales, las que había comentado Sabin, y las agencias ejecutivas, que son los que ejecutan esas directrices que marcan las direcciones generales. Bueno, en Europa nos encontramos varios tipos de financiación, licitaciones, que son contrataciones, subvenciones, también hay veces que se conceden ayudas financieras directas, a través de también, por ejemplo, hay una ONG que tiene un papel muy relevante en determinado campo, pues ya recibe una ayuda financiera directa, y todo esto, y préstamos también, préstamos garantías y premios, que en el caso de que seáis una empresa de economía social, pues esa es la vía que tenéis que trabajar, pues si realmente necesitáis financiación, pues esa sería vuestra línea, pues buscar préstamos garantías, que también son fondos y votos, y a través de organismos intermediarios en el país, como ha dicho el Sabin. Y bueno, que sepáis que hay unas normas financieras que marcan todos estos tipos de financiación, y que, bueno, pues con las subvenciones, pues hay que contar con la cofinanciación. La cofinanciación puede cubrirse con vuestros propios recursos, o bien con ingresos generados por los propios proyectos, a la larga, bueno, si no vais generando ingresos, pues eso sería parte de la cofinanciación, o también contribuciones de otros donantes. Para participar hay que considerar vuestro papel, hay que pensar primero en el papel que vais a ocupar. Como líder, bueno, que sepáis que para entrar en algún programa europeo se recomienda siempre ir de socio, porque bueno, te sirve el entrenamiento, y podéis ver un poco cómo funciona el proyecto, cómo se gestiona desde una parte menos protagonista, y bueno, como líder, pues bueno, pues conlleva más burocracia, más responsabilidad, van a exigir más capacidad financiera, y bueno, pues hay que reflexionar sobre eso también. Si empezar, para empezar, es recomendable ir de socio. Si pensáis ir de líderes, porque tenéis, según vuestra estrategia, lo tenéis clarísimo lo que vais a hacer, y lo que necesitáis, y queréis liderarlo, porque la idea realmente la tenéis muy clara, bueno, pues pensar que esa idea tiene que ser una idea con bastante fuerza, y bueno, pues yo he destacado estos tres elementos de una propuesta de éxito, que sería que en un proyecto europeo, la propuesta tiene que tener un valor añadido europeo, ¿por qué quieres trabajar con otras organizaciones de Europa? ¿Por qué no de tu país? ¿Qué te va a aportar eso? Tiene que ser innovadora y tiene que tener impacto. Cada vez más se está valorando desde la comisión, desde los programas de la comisión, que aparte de que lo miramos, que tengan impacto. Como, por ejemplo, David ha insistido mucho en el impacto que han tenido en algunas prácticas que le ha destacado, para que sepáis que realmente en eso se fijan, ¿vale? Si vais como líderes, os recomiendo que la idea debe de surgir de la propia organización, ¿no? O sea, que la necesidad de compartir vuestras inquietudes, o de trabajar un problema, o una necesidad con otros socios europeos surja de la misma organización. ¿Por qué? Porque es realmente lo que le va a dar valor a ti. Es decir, lo que le va a dar valor a vuestras organizaciones, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Si no, la idea se pierde, el proyecto se pierde también, el interés se pierde, y al final perdemos todos. Firmen los socios, que irán líderes, y pierde todo el mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, si vais de líderes, si queréis liderar una propuesta, tenéis que, en el análisis de la convocatoria, lo primero que habría que hacer es ver si sois elegibles. Si la convocatoria va destinada a vosotros. Porque muchas veces, y ha pasado, que nos presentamos en una convocatoria, y luego, después de que nos lo deniegan, nos damos cuenta que no somos elegibles, que esa convocatoria no iba dirigida a organismos como el nuestro. Pues, bueno, es lo primero, lo primero que hay que mirar en una convocatoria. Después, ¿qué actividad descubre? Porque si nuestra estrategia, que ya hemos desarrollado, y nuestras necesidades, que está en nuestra idea, no está contemplada dentro de las actividades de esta convocatoria, olvidémonos. Olvidémonos. Es mejor buscar, esperar, buscar otra, y volverla a intentar. ¿Vale? Otra pista que nos puede ser muy útil para presentarnos a una convocatoria o no, es investigar un poco sobre los proyectos aprobados anteriormente. Aparte que nos da la idea del perfil de entidades que se aprueban, que suelen aprobar este tipo de proyectos, pues nos puede también servir como contactos, y también para ver si nuestra idea es nueva o ya se ha desarrollado anteriormente, o puede complementar alguna otra propuesta que ya haya existido, que se haya subvencionado anteriormente. Bueno, otra parte importante para preparar la propuesta es la búsqueda de socios. Pues no existe una fórmula mágica, depende de la convocatoria. Hay veces que conviene tener más socios, menos socios, de un perfil, de otro, combinar perfiles para que se complementen. A veces, según tu idea, conviene que tengan el mismo perfil, o bueno, pues depende, no existe fórmula mágica. Pero sí que recomendaros que a la hora de buscar socios tengáis muy en cuenta en la preparación de la propuesta cómo trabajan, porque si los socios no te responden rápidamente, ni con ligereza, ni muestran poco interés ya en la preparación de la propuesta, entonces cuando se apruebe el proyecto va a ser peor. Que sepáis también que si preparáis una propuesta contáis siempre con apoyo, no estáis solos. Depende de si es una convocatoria que viene de la Comisión Europea, suele haber un e-mail que recibe vuestras cuestiones, vuestras preguntas, y en la mayoría de los casos suele haber una oficina aquí en España que te da apoyo, si no los puntos Europe Direct, los centros de documentación europea, que siempre tienen la puerta abierta para recibir vuestras dudas, ¿no?, de cualquier convocatoria. Pero ya os digo que hay programas que tienen su propia oficina, su propia red de apoyo en los países miembros. Bueno, pues si os proponéis participar como socio, pues todo el trabajo que hayáis hecho en la fase de daros a conocer, su fruto viene aquí, ¿no? Hay que proponerse, tenéis que daros a conocer, pues participando en redes europeas, incorporándose en plataformas de búsqueda de socios como la de Salto, en la línea de Youth, de Joventud, o Cordis, de Horizonte 2020. También existen muchos grupos y redes informales como en LinkedIn, en LinkedIn hay un montón de grupos que te lo buscan de socios en función del programa. Y, bueno, pues también podemos contactar con los proyectos que se han aprobado en otras convocatorias o proyectos que nos resulten interesantes y que podemos proponernos. El caso es proponerse y trabajar un poco en el sentido que nos conozca. Y, nada, que sepáis que eso, que ser socio también exige un trabajo y que no es sentarse en la fila de atrás, pero es ser protagonista también en los proyectos europeos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.